Quisen estar contra todo Quisen siempre más Quisen ser un soldado Para no pelear Quisen estar contra todo Quisen pedir perdón Quisen ser pusir la voz Para no esperar Pero a mí no sé Pero a mí no sé Pero a mí no sé Sí, 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 sí Sí, 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 sí Quisen ser un soldado 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 Quisen ser un soldado